Uy, mirá lo que es, asesina. ¿Quién es, boludo? Ah, sos vos. Mirá lo que le quedes. A ver, una vueltita, una vueltita, una vueltita. Asesina. ¿Cómo era eso que Ernesto Oficial era del fan? Ernesto, ¿quién es Ernesto? Pero de qué iba a ser. Ernesto Contreras Oficial y la Glendylade Oficial. ¿Cuáles fueron los primeros a eliminar? No. ¡Rocky! ¿Quién es? ¡No! Bueno, Rafa, cuéntanos un chiste. Rafa, coño, no me ha contado un chiste hoy. Que quiero que salgas tú. ¡Lúcete! Que te vamos a encontrar chicas nuevas. Pero deja de árbol. ¡Voy a ven! Yo tuve que salgo tu chiste. No os vais a creer a quien coño me he encontrado ahora mismo en Madrid. ¿Solo tú? O sea... Nada que ver. ¿Qué es esto? ¡Julián! ¡Qué sencillo! ¡Está bien, está Lucas! Espera, ven y a saludar. Bueno... ¡Hola, píe! 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 No, no, ahora sí que hablas en inglés, píe! ¡No, píe! en inglés por hoy es mucho divertido no entiendo porfis, porfis que queremos ir de party pero solo un poquito porfis, porfis, porfis no, pero muévete como antes porfis, caray porfis, porfis, porfis 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 Gracias.